A inicios del 2011, asumimos el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana del Distrito de Miraflores, como uno de los pilares más importantes de nuestra gestión. Así, hemos venido trabajando a través de una estrategia articulada, en la que hemos conectado medios y esfuerzos para lograr una acción común en coordinación con todos los actores involucrados. Esta iniciativa se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Es una práctica integral que se han ido estableciendo, elaborando, construyendo, trabajando desde el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. La delincuencia común en Miraflores se viene reduciendo. Y eso es el trabajo y producto de esta muy buena práctica de Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Para lograrlo, la Municipalidad de Miraflores cuenta con uno de los más modernos centros de monitoreo de seguridad en el país. Se trata de la Central de Alerta Miraflores, desde donde se visualizan todas las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos del distrito y se atiende telefónicamente las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, para facilitar la participación de nuestros vecinos, se ha diseñado un aplicativo para reportar alerta desde los smartphones. En Seguridad Ciudadana, para Miraflores, nosotros lo que queremos es consolidar esta buena práctica, este buen trabajo que hemos venido realizando. Y tenemos varios temas que vamos a seguir haciendo. Como por ejemplo, lo que es la capacitación de los serenos a través de una escuela que estamos proyectando, lo que queremos buscar con esto es que los serenos tengan cada vez mejor capacidad de respuesta, de ser personas que estén más preparadas para la interacción con los ciudadanos miraflorinos. Por otro lado, un tema que también hemos considerado muy importante es fortalecer las relaciones con las instituciones, tipo la Divincri, por ejemplo, y buscar tener una Divincri más Miraflorina, una Divincri con elementos que permitan hacer investigación criminal y hacer de esto un tema que nos lleve a reforzar la prevención. Estas cosas creo que son fundamentales, son importantes y vienen acompañadas de más vehículos, de más motos, de más cámaras de la Seguridad Ciudadana. El trabajo conjunto con la Policía Nacional ha dado excelentes resultados a nuestro distrito, llegando a consolidar las estadísticas integradas de la Policía Nacional del Perú con serenazgo. Otro logro importante son las continuas reuniones que el Comité de Seguridad Ciudadana realiza todos los viernes con los comisarios de Miraflores, el director de investigación criminal, Pirincri, el jefe del Departamento Tránsito Zona Lima Sur 1 y el representante del Escuadrón de Emergencia Policía Nacional del Perú, Lima Sur 1, entre otros actores. Además, de manera inopinada se realizan operativos conjuntos especiales, como los operativos para motos lineales, a obreros de construcción y para la campaña Yo Estaciono Pésimo, que busca la concientización de los conductores. También trabajamos de manera conjunta con las empresas privadas como Visanet y Mastercard, brindando el servicio de SOS POS, que convierte a equipos de POS en alarmas contra robos silenciosas que nos permite una acción rápida a la incidencia. Otros de nuestros aliados son las empresas de taxi y de delivery, con las cuales tenemos convenio para capacitar a sus conductores que informan y alertan ante cualquier actividad sospechosa o de emergencia durante su ruta. Estamos seguros que la mejor forma de combatir la inseguridad está en la prevención, mantener informados a nuestros vecinos y a los visitantes. Otro de nuestros aliados en la seguridad del distrito es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, compañía número 28, con quienes nos comprometimos desde el primer día de gestión, donando una bomba para emergencias y la más moderna escala telescópica en Latinoamérica, en beneficio de la comunidad miraflorina. Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, es la estrategia municipal que por segundo año consecutivo recibió el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en la categoría Seguridad Ciudadana, que otorga la Asociación Ciudadanos al Día. Estoy convencido que toda autoridad tiene que dar seguridad en cualquier nivel de gobierno, sea central, regional o local, porque la seguridad es la base. La seguridad para invertir, la seguridad social, la seguridad ciudadana, es la base para poder desarrollarnos como ciudadanos y como personas en determinadas comunidades o espacios. Por eso que el compromiso es un compromiso muy serio, es un compromiso abierto, es un compromiso de seguir trabajando. Por eso que yo también les digo a los vecinos miraflorinos y a las personas que nos ven en general, que se sumen a esta buena práctica, porque Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, es algo que hacemos tú y yo y hacemos todos los ciudadanos para darle una mejor calidad de vida a nuestros congéneros.